De verme cada día, de compartir tu calma, de domingos de fútbol, dormida en casa. Y dices que el amor, igual que llega a pasar, que el puño se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, que no trataba. Dado la sonrisa de carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, tu estrenas hoy. Y sabes a la tarde, buscador. ¿Urra Nayarit, viejo? ¡Urra Nayarit! ¡Urra Nayarit! Para decirte que te engañan, ella demuestra, no queda nada. Que se buscó otro niño, que abandonó tu casa, que te faltan carecias, por las mañanas. Y dices que el amor, igual que llega a pasar, que el puño se marchó por la ventana.